Dale, 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 quebra la piñata Esto es lo que hace Luis cuando está lleno de coraje y no tiene en donde sacar su furia Pues lo pongo a darle golpes a la pelota, a la sofá ese Ay, cuidado con los focos Dale, dale Saca tu coraje, baby, dale Saca tus corajes, eso, eso Valentinita, quítate porque nos pueden dar un golpe Luis, ten cuidado que tu garrote nos va a pegar Si se anda llena de coraje o cosas así que no puede, póngase a hacer eso Sirve, es efectivo mi amor ¿Sí? Bien Es para sacarle la tierra al sofá ese porque aquí se pone, ¿no? Valentina entra y sale, entra y sale, entra y sale y se llena de tierra Este es el principal motivo Qué rico huele por aquí, huele a una vela Huele a una vela bien rico, baby, pero no veo la pinche vela por ningún lado Ay, qué rico huele, ¿de qué es? Ay, qué sabroso Es de zanahoria, es de zanahoria, ¿no? ¿Cómo se llama? De calabaza Valentina, ¿qué andas comiendo? Dámelas ¿Qué andas comiendo, chiquita? Estas no se comen, estas son para las ardillas No son para las perritas ¿Ok? Ardillas Mi amor, esto es para ti, esto sí puedes comer Tito, esto es para Valentina Tito, ahorita te doy una a ti Siéntate Valentina Here you go, baby Andale, vete A ver, eso ¿Cómo es eso? Es una oria, mi chiquita Muy bien Luigi Ok, Luigi Muy bien Good boy Mi amor, te quiero dar las gracias públicamente Por todo lo magnífico que has hecho en mi baño Luis ha hecho un trabajo excepcional O sea, si usted alguien ya necesita trabajo handy Así que, pan, pan, que clave y clave y pegue y clave y cuelgue Yo tengo el indicado No, tú no tienes el indicado, sabes que no Ya se los mostré por, creo que los mostré por Snapchat El trabajo final, el resultado Pero ahora se los voy a mostrar a ustedes aquí por el, por el, por el vlog Miren, ahí se ve la pared de atrás El fondo Pues prácticamente lo que Luis, lo que Luis ha preparado Es de que, ¿qué hiciste mi amor? Ya lo que no me gusta con esas cortinas Es de que no nos entra mucha luz Nos quedamos cortos de luz Pero vean Más o menos La puerta colgada Y mis estanditos ahí Llenos de, de pendejada y media Y aquí abajo, pues sobra Yo creo que le voy a poner Voy a traerle unas cuantas Luis Unas más a Luis Para que me ponga unas dos más repisas Para seguir poniendo productos Esto de aquí se va a ir No sé a dónde lo vamos a llevar Pero lo vamos a meter a otro lugar Para en dónde lo vas a meter O no, o no O no, o no Yo ya tengo uso para este en otro lugar Esto se va a ir de aquí Yo luego te cuento Pero esto lo más importante Lo más importante Me encanta lo que hiciste aquí Buen trabajo Y de este lado A ver, quítate, quítate Estos Estos tapetes están horribles No me haces su trasero Luis Que, mira Estos van a la basura Y luego esta mesita ¿Se acuerdan que estaba aquí? Esto de aquí se va Lo tengo aquí Porque todavía estoy limpiando Pero Esto Hay unas fachas que traigo No puede ser Esta mesa Estaba llana de productos Ahora la puse aquí Con las toallas que necesitamos Antes teníamos un montón De toallas Aquí Pero realmente necesitamos Como cinco o seis Realmente Nosotros Así que el resto Las guardé en un cajón Y ahí pongo Tres y tres Y ya Y las cosas necesarias Aquí ¿No? Que una velita Que un jabón extra Que el espejito Que Aceites para el cuerpo Crema para el cuerpo Crema para el cuerpo Y los Q-tips Y una vela Para que huela rico Y sabroso Las velas Y aquí abajo Van las toallas Sucias Que uso para lavarme la cara Y este Es un cepillado en seco Porque todas Antes de meterme a bañar Me cepillo Todo el cuerpecito Con esto Así Las nalgas Todo 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 el cuerpo Y luego ya Y pues sí Y luego el espejo Que nos colgó acá El señor Luis Muy bien Muy bien Muy buen trabajo Mi amor Me encanta Todo lo que has preparado Lo que has hecho La gente me preguntaba Que en donde tenemos La tina del baño Es muy curioso Porque Bueno Ahí estaba la tina del baño Aquí había una tina del baño Aquí Pero es súper curioso Porque toda la gente Por lo regular Cuando va a comprar una casa ¿Qué buscan? Quiero tener una tina de baño Pues Curiosamente Aquí nosotros No queríamos tina de baño Y A la fregada Se removió la tina del baño Porque no se le daba uso O sea En la tina del baño No le veo uso La utilizaba para bañar A Tito y a Luigi Pero de ahí Más nada O sea No Pero hay gente Que le interesa Tener la tina del baño Porque tiene niños O porque No sé por qué Sí Así la cosa ¿Qué andas haciendo, baby? Lo que tú no haces Me encantan tus respuestas Eres tan increíble Para tener Tan creativo Bueno Cuando vayas a las cosas No hay así ni que hacer, ¿no? ¿Quién le dio de comer A los animalitos? Ah, sí A mí sí Tiene un trabajo Y esfuerzo ¿Y qué andabas haciendo? ¿Qué fuiste a hacer? ¿Para dónde? Ahí, ahí, en el garage Ahí voy a bonearle Es que Luis No puedes pararte No puedes quedarte quieto Un momento Sin hacer nada No, yo no puedo Siempre tienes que andar Haciendo algo Sí, sí, sí ¿Sabes dónde voy a mover Ese mueble que te dije? Wow Es el que está en el baño Aquí adentro de este clóset Porque este clóset Se falta organizarlo Mira Hay un montón de ropa Que esa ropa no tiene que estar aquí Eso aquí lo voy a poner Aquí voy a poner ese mueble Y luego Acá hay una mesa roja Una Esa puerta rosadita Que Luis Ese es el proyecto de él Yo no me voy a meter Yo nomás lo pinté Y escogí el color Lo que él piensa hacer Es esta puerta Ponerla aquí Vamos a quitar Toda esa cosa Que está Todo lo que está Ahí se va a remover Y esa puerta Se va a poner Como por ahí Y Pues el plan Es que tenga Diferentes Cositas Para que Cuando venga La gente Cuelgue sus bolsas Deje No sé No sé cuál es El plan final De Luis Pero aquí lo va a poner Así que vamos a ver Cuando esté listo Y pues ya Eso es todo Más nada ¿Qué andan haciendo muchachos? Ay, ay, ay Chao ¿Cómo estáis? Muchachas Así como yo les presento Productos que funcionan Que son muy buenos Y se los recomiendo Pues Mi responsabilidad También es recomendarles No recomendarles O decirles Cuáles son los productos Que a mí no me han funcionado Y que pues Ahora sí que no vale la pena Comprarlos Y ahorrarles a ustedes Unos cuantos dolaritos Fíjense Este champú Creo que se los mostré En un video De champús favoritos O champús recomendados No recuerdo Pero ya se los he recomendado antes Es un champú Muy bueno Es de farmacia Es de la marca L'Oreal Este ha de costar No sé Unos 3, 4 dólares Muy económico Y yo lo usé Ya como ven Lo he usado bastante Está como la mitad Lo vengo usando Por varios Varios Yo creo que desde que inició el año Como de febrero Más o menos Febrero Marzo Algo así Lo comencé a utilizar Lo uso seguido Y luego descanso Lo vuelvo a utilizar Pero últimamente Por el último mes Y medio Más o menos Lo vengo utilizando Todos los días Hasta hace 3 días Funcionaba muy bien Al principio O sea me encanta El olor es rico Es un buen champú Por ser de farmacia Pero ya últimamente Me está ocasionando Un problemita Me lo pongo Y a las cuantas horas De bañarme Con este champú Empiezo a sentir Un comezonero Por toda mi cabeza Mucha picazón Mucha comezón Y yo En un principio Creí que era el aceitito Que me pongo Para secarme el cabello Pero dejé de utilizar El aceite Y la picación Seguía Y luego Dejé de utilizar El champú Un par de días Y el picazón Parada Ayer volví a comenzar Ayer utilicé El champú Otra vez en la mañana Y para la noche Traía un picazón Horrible Justo hoy en la mañana Bueno amanecí Con picazón Así como Si trajera piojos Era una cosa horrorosa Estaba en el gimnasio Y rasca y rasca Y rasca la cabeza Muy feo Hoy Ya no lo utilicé Para pues Ya no me voy a arriesgar A utilizarlo Porque yo estoy comprobado De que este Me causa Esas cositas Esos picazones En la cabeza No sé si alguien De ustedes Ha experimentado Lo mismo Con este champú O con otro champú Son champús Muy buenos Pero Causan algo Yo creo que tiene Mucho que ver Con el PH de uno De nuestro cuerpo De todo ese rollo Pero Nada más Para que sepa Verdad Es este champú Lo que he estado Ocasionando Voy a dejar pasar Unos meses Sin usarlo Y luego lo voy a Volver a utilizar Para pues Para ver si Sigo ocasionando Ese picazón O ya nada De nada Luis fue a la Luis fue a la Homebrew Y se compró Unos de esos Para aniquilarnos Para colgarnos A todos De aquí Es que es el proyecto Que le va a poner A su puerta Rosadita Que tiene allá Se lo va a poner Ahí Es parte del proyecto Acorda a él Y luego Nos pasamos Por la Target Target Híjole Es increíble Como te metes A la Target Y en cuestión De esas dos bolsitas Se te va Como con un Cientón ¿Verdad? Así Bueno No sé Si la Target Es cara O es que Les compro Muchas cosas Pero No pero es que Es increíble Te metes Y Ay Un montón De babosadas Y ya 100 dólares Como que Pero Vengo tan frustrado Y Luis Si que esa señora Sea la que nos vea En nuestros vlogs Pues discúlpenme Tengo que quejarme Alante de nosotros Había una señora Pagando no sé Qué tanto Llevaba Desodorantes Toallas Íntimas No sé Qué tantas cosas Llevaba Pero La señora Para tontas Para esas cosillas Que llevaba Tuvo que hacer Tres Transacciones Que pagando Con cupones Y Cada descuento De cada cupón O sea No creen Que se estaba ahorrando Que un dólar Dos No Se ahorraba Que 25 centavos Que 15 centavos En cada cupón Y tenía como Chorro Cientos miles Cupones Así de que Si llevaba 10 cosas Ahí estuvo Siendo una fila Como Un chingo Yo estaba como Señora Cuánto se va a ahorrar Al final De todo esto Estoy seguro Que no se ahorró Ni tres dólares En todo eso A veces Tu tiempo No vale la pena ¿Me entiendes? O sea A veces Tu tiempo Es más valioso Que estar El tiempo El tiempo Es mucho más valioso Que estar ahí Contando Cupones De 10 centavos 15 centavos O sea Se la paso Si los cupones Son de 3 4 5 6 dólares En adelante Pero de 10 15 centavos No No Yo estaba con dolor Aquí Estaba como que Ya casi Echaba Madre Controlate Y uno de repente La hija le empieza a hablar español Y yo iba a empezar a quejarme en español Y dije Ay chingade Yo me quejé ¿Ah? Yo me quejé ¿O te quejaste? ¿Qué dijiste? Chingade ¿En serio? Y la mujer Por eso la niña nos miraba de reojo Y la mujer ni se movía ¿Qué dijo este? A ver baby ¿Quién nos vas a poner ahí? Esto ¿Cómo va? ¿Así? Ok ¿Y el resto? ¿Con qué lo vas a llenar? No tengo que llenar con nada Se va a quedar así Ok Y esa puerta va a ir ahí ¿verdad? Muy bien Me gusta Me gusta Y vamos a eliminar ese tercero todo de ahí Muy bien Sí ¿Verdad? Quizás para los Tal vez un espejito Cosas más cool No quiero esto tan lleno de cochinero No Pero algo más bonito O sea, si quiero algo Quiero algo para las llaves Te consigo yo algo para las llaves ¿Quieres que pongas que traje de la hija? No, eso no me gusta ¿Te gustan o qué? Te consigo Es que sí me gustan Pero no son funcionales Están chiquititos O esos son más de decoración Te consigo algo para las llaves Incluso esto puede ser para las llaves Incluso puedo poner un par de hooks Un par de clavos ¿Qué más quieres? ¿En qué me voy a poner? Me gusta la lata Me gusta la idea ¿Nada más eso? Ah, dale pues Pues sí Y luego en Target Compramos ¿Luis qué se compró? ¿Luis esto vas a hacer de cenar? Ah, porque Luis me había prometido Que hoy me iba a llevar a cenar comida vietnamista Y yo no comí en todo el día Esperando la pinche cena Y al final Ya no Ya no fuimos Ya tuve Sushi No, Sushi No me diste nada Al final no fuimos Porque ya el señor dijo No, ya no Ya fuimos a Target No, vas a hacer Ah, unos chilitos dulces No Baby, ¿por qué no haces esto? Ay, es que esto es pollo Ay, no No, es carne Así no Pero en Target Ay, la leche No nos puede faltar la leche esta Jabón Y penes de toro Hilo dental Y un jabón de manos Muy bueno Y luego Penes de toro Cállate, cochino Penes de toro Estos son Sí, sí Son penes de toro Mire, estos Estas cosas duras Es el pene de un toro Estirado Y es huesitos para los perros Les encantan Un buen perro No, no lo cortes todavía Bueno, cortalo Y luego me compré Unas mascarillas nuevas Que miré en Target De rosas O sea, ahorita me la voy a poner Pero tiene como Petelitos de rosa Es medio raro Bien extraño Lo voy a probar Y les cuento Si vale la pena comprarla Porque costó 5 dólares Así que Más vale que funcione ¿Qué pasó? Baby, te voy a contar algo No pasa nada They're going to drop on the floor Que se me traigan Luis, unas personas me están acusando De Egocentrista De Narcissista De Algo más me dijo Igolotrata Igolocrata Hidrolactata No, no me acuerdo Igolotrata Pero de Egocéntrico Pues que tengo de Esas madres Yo no tengo mucho de eso ¿Sí? ¿Y si lo soy qué? De narcisista El narciso Es la persona Que tiene mucho amor propio Y que siempre se ve Y se cuida Dale por favor Una de estas ¿Sabes qué? Si tengo amor propio Si no me quiero yo ¿Quién chingado Me va a querer? Y si me cuido Si no me cuido yo ¿Quién Me va a cuidar? ¿Eh? No me molesta Sino que La gente No tiene otra cosa Que decir No tiene otra cosa Que hacer Más que decir Yasmani El narcisista Si Si soy Me quiero bien mucho Me cepillo los dientes Con un cepillo eléctrico Me Me ¿Cómo se llama? Uso hilo dental De seda Uso Q-tips Bueno Decentes Porque son los únicos Que hay en la Target Y me pongo Mascarillitas Dos veces al día ¿Es ser un narcisista? Tal vez sí Paso por un espejo Y me veo A ver si me veo bien Es que uno tiene que verse bien Uno tiene que verse bien Y tiene que sentirse bien O sea Señoras Por favor Ya cállense Mejor Dedique ese tiempo Que está criticándome Escribir ¿Sabes qué? Lávese la cara Póngase una mascarilla Hágase algo Vaya al gimnasio Corra Sea narcisista Consigo misma Quieras Y un poquito Créamelo En un futuro Me lo va a agradecer ¿Tú qué opinas? Totalmente de acuerdo Órale Miren Acá están los penes del toro Que está cortando Luis Uy sí Uy Tavapés también Nunca los había olido De cerca Yo sé que A los perrillos Les encantan Estas madres A Valentina Pero Nunca los había olido Así de cerca Sí 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 apestan a toro Apestan a estamina Y está súper Duro de cortar Así que tienen que utilizar Unas Unas tijeritas de esas O O un serrucho Pero no se los Mira ahí está la Valentina Ya sabe lo que Ay no jueguen con ella De esa manera No les de muy seguido Porque tienen mucha proteína Y puede ser demasiada Para ellos Para digerir Tal vez se lo puede dar No sé En momentos especiales Una vez a la semana Pedacitos Pedacitos así Más o menos También al Luis le doy uno Pene de toro Pene de toro Que se entretenga A ver Déjame ver Miren Grande Está viendo toro Te juego una espadita No así Los toros Tú que te criaste A ver Espérate Ponlo parado Te voy a decir algo No lo muevas Te voy a decir algo Te voy a decir algo Te voy a decir algo Te voy a decir algo